Guantanamera 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo soy un hombre sincero ¿De dónde crece la palma? Y antes de morirme quiero Echar mis versos del alma ¡Suscríbete al canal! 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 Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido